Hola Banda de Fútbol y Chévez, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí mi compadre Panky y estamos de manteles largos, tenemos a un invitado, sigue con nosotros aquí el buen Arturo Macías. Mi pollito, ¿cómo estás? Bien, bien. Encantado. Es que no toma, le trajimos dos bielas y pudo pedo. Encantado aquí de seguir tocando temas de largote futbolístico, que es lo que más me encanta a mí. En este pequeño episodio les vamos a hablar acerca del trío olímpico, ya salieron los grupos, ya está por ahí el combinado azteca, quién se va a enfrentar, quién va a ser su rival y quién su posible cruce, si es que llegamos a avanzar. Es correcto, rápidamente les voy a dar el grupo de México. El sorteo se llegó a cabo a las 3 de la mañana, a esa hora van a ser los partidos. Le levanté a las 6, ¿no? El primero es a las 3. Tres y media, ¿no? Tres y media y luego a las 6. Los otros dos son a las 6. No, güey, a las 3. El primero es a las 3. Bueno, pues habrá que empedar para, güey. El grupo A está conformado, le tocó el grupo A México, conformado por el anfitrión, Japán. Japón está en nuestro grupo, güey, como cabeza de serie. El segundo sembrado en el grupo es Sudáfrica, que creo, ¿no? Medianón. Nuestro México. Y nos tocó con el gran favorito, con la potencia, con Francia. Francia, que es, yo creo, la gran favorita por la generación que tiene que puede ir a Juegos Olímpicos, güey. Estaba viendo un poco de quiénes podrían ser los convocados y nombres que resaltan, poquito, ¿no? Cualquier cosa. Está Upamecano, que es un central de Leipzig. Está Dembélé, todos lo conocemos, jugador del Barcelona. Y la gran estrella y futuro, se piensa, ídolo mundial, Kylian Mbappé. Mbappé, dale edad, güey. Y si llega a ir a Juegos Olímpicos, pues va a estar cabrón. Mi Johan Vázquez lo para, güey. Sin pedos, güey. Ojalá, ojalá, ojalá que no los preste. Ahora, les pregunto, ¿qué opinan del grupo que le tocó a México? Pues mira, yo lo veo muy similar, porque incluso dos de los tres equipos repetirían, entre comillas, al del Mundial de Sudáfrica. Obviamente, con las distancias correspondientes, porque estos son unos Olímpicos. Digo, parece disco rayado, pero esto se menciona cada cuatro años. Se ve una generación, o la mejor generación, o una de las mejores generaciones. Yo así lo escuchaba hace cuatro años en Río, porque estaba Ebuti, estaba Irwin Lozano, venía Oribe Perarta a ser campeón olímpico. Pizarro. Estaba Pizarro. Estaba Diego Gama y Budiño, que estaban en Europa. Carlos Alcedo. Carlos Alcedo. Pero, entonces, digo, hablando propiamente de esto, yo veo un grupo accesible. Es decir, pues, poder calificar abajo de Francia. De dos. ¿Se va de dos? Yo creo que sí. ¿Presupuesta? Pues tú vas la derrota contra Francia y ganarle a Sudáfrica y a Japón. Yo creo que sí, se le gana a Japón, se le gana a Sudáfrica. Creo que se pierde con Francia. Sí llega a llevar a estos cracks mundiales. Aunque también hay que ser honestos, pues muchos jugadores cuando ya juegan a esos niveles prácticamente no les interesan los olímpicos. No, aparte hay que decirlo que no es un torneo oficial a la FIFA. Entonces no es obligatorio que los clubes presten a sus jugadores. Además van a venir de la Eurocopa, güey. La Eurocopa también se juega en este verano. Entonces, pues, darle a la Eurocopa y todavía a Olímpicos a jugadores de alto nivel está muy cabrón. Entonces yo esperaría que, pues, no, que no vaya. A lo mejor uno que otro, por ejemplo, Camavinga, que ahorita es un contención. O sea, a lo mejor podría ser suplente en la Eurocopa y llegar a los Olímpicos. Sí, güey, porque sí lo han llamado ya a Camavinga a la selección. Es bueno. Y, pues, sí, es bueno porque lo están buscando ya clubes grandes, güey. Entonces a lo mejor sí llega ahí a jugar poquitos minutos en la Euro, el entrenador de los Olímpicos. Pues, pues, presta. A lo mejor ahí llega como la gran figura, ¿no? Yo creo que se tiene con qué, como dice Arturo. Yo creo que se le gana a Japón, a Sudáfrica y se empata con Francia sufriendo así todos colgados del travesaño. Pero se le saca el empate, güey. Y, pues, porque ya vimos que no hay imposibles, güey. Se le ganó a Alemania en un Mundial de Grandes que no se le gane a... Sí, se le ganó a Brasil el oro olímpico, güey, en 2012. O sea, sí, sí se puede llegar a dar. Solo que, eso que dice el zurdo que, o sea, cada año, cada cuatro años en los Mundiales y en los Olímpicos se dice que es la mejor generación, que viene fuerte. La verdad, yo, desde la generación del 2008 que no clasificó ahí contra los haitianos. Con Santi, con Villaluz, con el torito así, guardado que no estaba, pero era de esa generación, güey. En la del 2012 fue la que no se escuchaba mucho, güey, pero llegó a ser campeona olímpica. Y la verdad, yo la del 2016 la tengo en blanco, güey. No recuerdo que se haya hablado tanto, como de esta de Tokio 2021, que se esperan muchas cosas, que tiene jugadores muy buenos, güey, y que realmente juegan bien. O sea, en el preolímpico demostraron que sí juegan bien, que si pueden llegar a dar la campanada, güey, sin pedo la van a dar, güey. Y es que, o sea, yo también, poniendo sobre la mesa el tema, yo creo que, o sea, nada es casualidad. Por ejemplo, yo creo que el oro olímpico que se tuvo no era casualidad, ni fue casualidad, porque esa misma generación jugó la Copa América. Esa misma generación fue campeona de Panamericanos. Que fue muy criticado el hecho de que llevaran esa selección a la Copa América, porque eran 23. Que realmente no dio un buen papel. No dio un buen papel, pero, sí, pero verga la posición que le dieron a esos jóvenes, güey. Y ahí están los resultados, o sea, sí despreciamos un poquito la Copa América. Creo que a partir de ahí ya no nos invitaron, porque no mames, ¿cómo vas a enviar un equipo? Todas fuimos a una, y ya después bajamos. Entonces, fue un buen experimento que les funcionó, a quien lo propuso le funcionó. Así fue Luis Fernando Atena, qué bueno que lo hizo, güey. Porque fue un equipo que se enrachó a partir de ahí. Panamericanos, Esperanzas de Tulón, y llegabas chido. El preolímpico lo ganaron, güey. Y llegabas chido a Olimpiadas San Juan, no como el gran favorito. A lo mejor ese es otro tema, que ya al ser campeón, ya tienes un toque ahí de, México ya fue campeón, güey, ya te volvían a ver. No llegas como caballo negro, como underdog, ya eres un candidato, güey. Porque ya fuiste campeón, porque ya lo puedes hacer, güey. Entonces, a lo mejor esa poquita presión le perjudicó al equipo pasado de Río, del 2016. Y fue ahí donde valió cabeza. Pero yo creo que esta selección puede con esa presión, porque son jugadores un poco ya, no consolidados, pero con ya bastante recorrida, güey. Ya un Córdoba ya sabe cómo es que es jugar finales, güey. Ya Alexis Vega ya sabe que es tener a un equipo popular como las Chivas en su espalda, güey. Ya jurado, ya le metieron un chingo de goles, güey. O sea, ya no es como... Ya tienen experiencia, güey. Ya son güeyes probados en primera edición mexicana. Si a eso le sumas Edson Álvarez, que da la edad, güey. Lainez, que da la edad, güey. Arteaga, güey. El cachorro, que ya es titular en selección mayor. Charlie Rodríguez, que es titular en selección mayor. Y aún así, si le sumas refuerzos, güey, ya probados, también dices... Ese era mi siguiente cuestionamiento. Tus tres refuerzos, Luis Urdo. Para mí, yo trataría, o yo quisiera repetir un poco lo que se hizo en Londres. Aunque en lo personal me gusta muchísimo Malagón. No sé si vaya a llegar por el tema de la lesión y cómo llegue por la falta de ritmo. Pero si por ahí se tuviera que llevar un portero, yo llevaría a Talavera. Llevaría a Luis Romo, que haría mucho la función que hizo Carlos Sanzido, que o central o contención, que la hace perfectamente. Y un delantero. Porque yo soñaría, y digo, ustedes lo conocen y no estoy diciendo mentiras. Yo, mi ídolo como tal es Carlos Vela. Yo soñaría con que Vela jugara un Mundial, perdón, unos Juegos Olímpicos. Sé que es un tipo que lo que menos le gusta es el fútbol. Dudo que quiera ir, o que sí o que no. Depende de qué tan de buena se levante. Pero si no, yo creo que un delantero. Quizá si el chícharo agarra buen ritmo en la MLS podría ir. Henry Martin me gusta. Quizá en la única que yo podría acojear de darles una respuesta a un hombre sería un delantero. O sea, que esa posición se refuerce. Ajá, que se refuerce. Aunque pues creo que Macías y Vega pueden hacer cosas buenas también. Sí, yo también, sí, creo tú, güey. ¿Yo? Sí, por favor. Yo, si la neta, si por mí fuera, yo no llevaría refuerzos. ¿De plano? De plano, güey. Creo que esta selección es la más completa que he visto en mi vida, que no es mucho. Futbolísticamente hablando, porque es cada cuatro años estas cosas. Lo veo con buena columna, que por lo regular uno importante siempre es un portero, un central, un contención y un delantero. Que tengas bien definida esa columna, lo demás puede variar, güey. Entonces yo considero que no le llevaría refuerzos, pero si hay que llevar a huevo, sería Talavera, sería Romo y... Un delantero vas a decir también, güey. Me podría decantar por Chucky o por Tecatito. Creo que ellos pueden, esa experiencia de Tecatito ya al ser nombrado mejor jugador de una liga europea, aunque sea la portuguesa, güey. Creo que ya tienen cierta callo, ¿no? Y el Chucky también, que dice, él ha partido cabrón en Nápoles desde que llegó, creo que pueden aportar mucho a este equipo. Si se llegase a recuperar Raúl Jiménez, pudiera ser, güey, que está muy cabrón, que llegue con ritmo. Y el gol ya digo que... Que primero juegue con nosotros y luego vemos, güey. Obviamente el sueño, también un sueño mío, sería Vela, güey. A mí me mama cómo juega Vela desde sus inicios. Pero pues está complicado, ya dijo el Tata Martino, ¿cómo le vas a hablar, güey? Si no quiere venir ni a la mayor, ¿cómo irá en la Olimpica? Sí, sí. Pero yo no reforzaría y si hay que reforzar de a huevo, pues esas serían mis opciones. ¿Tú? Yo llevaría a... o sea, igual un portero, llevaría a Corona. Creo que está teniendo buena actuación con el Cruz Azul, güey. Está teniendo buenos partidos a pesar de la edad y a pesar de todo. Tiene un chingo de experiencia, ya fue campeón olímpico. O sea, siento que le haría mucho... Fue campeón olímpico. Mucho... mucho plus, güey. Llevaría a Héctor Herrera como contención, porque también ya fue campeón olímpico, güey. Pero contención, contención. Es que te voy a decir algo, güey. La posición de Herrera en esta selección creo que está cubierta por Charly y por Córdoba, güey. Porque no son tan recuperadores, ni Herrera lo es. En este caso es Esquivel, que es el que juega en Bravo. Sí. Por eso ahí pudiera entrar un recuperador, porque siento que la posición que Herrera vendría a ocupar está súper, súper, súper bien cubierta por Córdoba y Charly, güey. Pero, o sea, yo creo que Herrera sí podría tomar a... Digo, Herrera no sobra. No, no, no sobra. Pero tú sentarías a Charly y a Córdoba para darle... Sentaría a Córdoba para meter a Herrera. Verga, güey. Sin dudarlo. Yo a mí mismo sé que Córdoba es el mejor jugador que tiene. Córdoba y diez más, para mí también. No, mami, neta, mejor que Charly. Ahorita sí, ahorita sí. Ahorita sí. No, pues me voy, güey. No sé qué estoy haciendo aquí, güey. Sí, yo llevaría a Herrera, güey, y también ya sea a Jiménez, pero también muy cabrona. Y si no se puede, pues sí llevaría al Chucky, que está en un momento muy cabrón, güey, o a Tecatito, que también está teniendo buenas cosas. Entonces, esos serían los refuerzos. Y, por ejemplo, digo, si te prestan a Edson, si te prestan a Lainey, si te prestan a Arteaga, obviamente llevarías a Jorge Sánchez, que para mí también es un jugadorazo. Ah, sí, entran. Pero, ¿a quién dejas fuera de esta selección? O sea, ¿quién ya no entra? Es que está muy... Sí está cabrón porque solo son dieciocho, güey, ni siquiera son veintitrés. Son dieciocho. Tienes que dejar fuera de los que ya ahorita están. Más refuerzos, más los que sí entran en edad. Por ahí hay nombres a lo mejor que llegasen a sobrar, a lo mejor Esquivel pudiera llegar a sobrar. ¿Qué digo? Fue Capitán, güey, pero de Cajón. No, el Capitán fue Erick Aguirre. Pero cuando salía Erick Aguirre estaba Esquivel. Que para mí Erick tendría que dejarlo, pero... No, güey, no, güey. Es que sí, güey, de Cajón llevan cinco para afuera. O sea, los que ganaron el Prolímpico, cinco ya chingaron a su madre, güey. Y aparte échale tres refuerzos, güey, ya son ocho para afuera, güey. Y aparte, échale los europeos, güey, con fácil diez, doce para afuera, güey. A lo mejor... Ajá, exacto, güey. Por ahí, pues ya vamos así nombrando rapidito a lo que se me viene a la mente. A lo mejor el Canelo Angulo se va, ¿no? El de Chivas. Sí. A lo mejor Santi Muñoz se va, güey, porque todavía es joven y todavía va otro para otro. Esquivel a lo mejor se va. Por ahí un central, güey. O sea... Alan Cervantes está jugando poca madre, güey, y no jugó absolutamente nada. Y creo que se va a quedar, güey. Yo creo que se va a quedar, güey. También todavía falta que, güey, recupere nivel. Digo, bueno, no, ya está muy cabrón, ya está muy cerquita, pero Fernando Beltrán entraba en edad. Chicote Calderón entraba en edad. Y se están quedando y se van a quedar, güey. Ya mamaron. Y yo creo que por ahí va ese rollo de... A lo mejor los que no tuvieron tanta participación en estos preolímpicos, pues se va a ir. Y como dices, güey, si llega Edson, si llega Lainez, si llega Cachorro, si llega Jorge Sánchez, si llega Arteaga, dices... Ya son cinco, cabrón. Y tres refuerzos, güey, hacen ocho. Te quedan diez, güey. Diez de veinti... Diez de veinti... No, está cabrón, pero pues el actor Lozano, que por si no lo sabían, es hijo de la de vecinos. Sí. De doña Lorena se llama en vecinos. La esposa de Frankie Rivers. La esposa de Frankie Rivers. Es su mamá, por eso es el actor Lozano. Frankie Rivers es su papá. Sí, efectivamente, por eso la nariz. Entonces, pues bueno, esa chamba de Jimmy Lozano... Sí, que por ahí también decía un copa en un grupo, decía que era la posición más endeble que se le veía por ahí a la selección mexicana. Que dijo, no, la neta, lo más endeble que se le ve es el DT, güey. Esa persona fui yo. Yo me acuerdo perfectamente de los Juegos Panamericanos. No recuerdo en cuándo fue. En Perú. México se fue una tanda de penales. Con Honduras. Y vi la arenga del Jimmy Lozano y... Pues no, o sea... Pecho frío. Pecho frío totalmente. Entonces, desde ahí, en lo personal, no me agrada tanto el trabajo de Jaime Lozano. Pero tiene una muy buena selección. Espero, en realidad, que haga un muy buen trabajo, porque a final de cuentas, si le va bien a la selección, pues todo México somos felices. ¡A huevo! Pero, pues la realidad es que creo que puede ser una posición en la que más coge a México hoy en día, que es... Que digo, pues lo hizo bien en el Preolímpico. Sí. O sea, cumplió. No, cumplió, no fue así. Pero era una obligación. Sí, 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 sí. Sí, no se puede quedar en segundo lugar en el Preolímpico. No se puede quedar fuera de uno. Y le hago más jugado aquí en México, güey. Sí. Pero... Y para terminar, el grupo B, ¿por quién está conformado? El grupo B está conformado por Nueva Zelanda, República de Corea, Honduras y Rumanía. Rumanía. ¿Por qué no nos tocó ahí, güey? ¿Por qué carajo no nos tocó ahí? Pero como dice... Es el cruce, güey. Y en una de esas, ahí nos embalamos y no nos vuelven a ver. Pero no entiendo. O sea, ¿hay quién fue cabeza de serie? O sea, ¿qué...? Nueva Zelanda, güey. No, es que no sé. Por ejemplo, Rumanía, que también lo hizo en un europeo, güey, porque, pues, calificó. Y para calificar a Juegos Olímpicos en Europa hay que ganar el europeo que viene estando en la Eurocopa sub-23, güey. Entonces, si por ahí Rumanía tuvo un buen papel, va y va de cabeza de serie, güey. O Corea, güey. A lo mejor Corea... O sea, el que te deja por lo que... O sea, lo que se parece. O sea, el vecino. Sí, güey. También tiene los gritos así. Este podría ser el cruce. O sea, ya para cerrar, el grupo C está Egipto, que suena Salab como refuerzo. Sí. Ya está confirmado porque no hay Copa Africana, güey. España, Argentina y Australia. Está bueno también. Está interesante, güey. Está confirmado por Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudita. También promete, güey. También, pero imagina que en una de esas se meta un refuerzo bueno de los africanos, güey. Sí. De Costa de Marfil. Todos tienen más de 23, güey. También, no mames. Es que también, pinche... Bueno, ese es otro tema. El cruce podría ser, suponiendo, un Rumanía o Corea del Sur, güey. Honduras jugó bien, eh. Ojo. Sí. Honduras jugó bien. De hecho, en la final tuvo más llegada que México, güey. Güey, pinche golazo que le metieron, güey. Nah, pero no creo que... Abusados. Abusados. Pero bueno, ese es el grupo que le toca a México y lo que esperamos ver de México. Para cerrar, güey. ¿A dónde llegamos? Campeón, güey. Yo no veo otra. Colgándome aquí la de oro, yo no veo a mi Charlie aquí con la de oro. Yo no veo otra. ¿Tú, mi zurdo? Yo creo que él se lleva medalla. No puedo decir cuál. Se sube al... Se sube al podio. Al podio. Yo también creo que se sube al podio. Y espero que sea la de oro, güey. Que si se llega a la final y que ganen la de plata, más bien que pierdan la de oro, lo ven como un buen papel. O ya en la final hay que ganarla, güey. No, pero todo mundo juega una final para ganarla. Pero hay circunstancias en las cuales se puede o no se puede. Gracias. Al final de cuentas, yo creo que dependiendo las circunstancias y el contexto, podría ayudar a hablar de un fracaso. Ok. Vale. Bueno, se cuelga una medalla, en eso coincidimos todos. En eso coincidimos que se cuelga una medalla. Lo ha seguido. Cuando gusten. Reves sociales, banda. Y pues aquí nos vemos, ¿no? Ok, Lillitas. Sí. Vámonos. Besos en sucesos. Ja, ja. B, 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 c, b, 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 b